No, no, no sabía que te iba a molestar. No, no me molesta, temo por vos. Viste que la oficina de un abogado es como la caja de Pandora. Vas metiendo la mano y de repente, ups, te das cuenta que te falta un par de dedos. Chagureta. Uy, permiso. Sí, adelante. Doctor Pierra. ¿Qué lo trae por acá? Vengo a presentarme como el defensor de Mariana Estevez. En el juicio contra su defendido. David Nevares Sosa. ¿Qué tal? Bueno, le agradezco la formalidad. Toma asiento. Gracias. Doctora Senvaliente... Mira, voy a tratar de ser lo más directo posible con usted. Si bien todavía nos encontramos dentro de la etapa instructoria, usted sabe que la acusación formal es inevitable, ¿no? Como nosotros, lo que más nos interesa es que sea justicia. ¿Por qué no va pensando que su defendido se haga cargo del delito que se le imputa? Bueno, le agradezco su preocupación. Pero mi defendido no se tiene que hacer cargo de nada. Va a quedar demostrado que el doctor David Nevares Sosa es inocente. Lamento enormemente por usted, doctora. A la que aprecio, ¿eh? Como colega. Pero se va a demostrar absolutamente todo lo contrario. Este juicio ya está ganado. No me diga. ¿Por quién? Nos vemos en la audiencia. Doctor Pirra. Doctora Senvaliente. Con permiso. Oye. ¿Cómo va? Hola, Erika. ¿Qué te pasa? Necesito hablar con vos. ¿Ahora? Por favor. Pirra, pirra, pirra. ¿Por qué no te cagué bien a trompadas en su momento? Pero bueno, ahora no puedo, ¿ves? Me meto en un quilombo. No, no te metas más en quilombo. Además, quédate tranquilo porque Greta se le plantó bien, ¿eh? ¿Se le plantó bien? Sí. Bueno, entonces puedo confiar en Greta, al menos. ¿Y Gigi? ¿Dónde está? No, bueno, de Gigi no sé nada. ¿Cómo que no? Bueno, si querés dame un poco más de tiempo y yo puedo ver si averiguo algo. Está bien. Te lo ganaste. ¿Qué? ¿Eso solo me gané yo? Bueno, a mí me encantaría que hagamos algo esta noche, pero me comprometí con mi papá para ir a una reunión con algo muy importante, algo secreto, pero mañana o pasado, si vos me traes información sobre Gigi, festejamos y te doy como a vos te gusta. Como a mí me gusta. A mí me gusta como te gusta a vos. Por eso no podés afar a mí. No te puedo prometer nada, Erika. Ay, por favor, por favor, Andrés. Octavio te quiere, te va a escuchar. No se puede querer separar de un día para otro. Yo voy a hacer todo lo posible, pero no tengo mucho margen. Sí, ya sé, Verónica me contó todo. De hecho, me pidió que haga lo mismo que te estoy pidiendo por Octavio. Ella piensa que si vos tenés un amorío pasajero, te perdonaría, pero no algo tan fuerte como lo que te pasa con Mariana, ¿viste? No es asunto tuyo. ¿Por qué? No me parece mal. Si ustedes funcionan así, está bien, cada pareja tiene sus códigos. A mí me gustaría que Octavio tenga algo pasajero y no esto que le pasa con tu hermana. No te enojes, Erika. No quiero hablar más con vos. ¿La sigas en otro momento? Gracias. No, por favor. La verdad que tiene razón Octavio, eh. Oscar es un explotador. Sí, hay que sacrificarse un poco. Mucho. Parece que vos sabés sacrificarte mucho. Acá está el informe Jackson. ¿Cómo soy con vos, eh? Entre uno y otro lo hice. Cualquier cosa hago por vos. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Robert. Ya me iba. Perdón. Ya me iba. Perdón. Perdón, me voy a quedarte un ratito. ¿Estabas hablando de mí? ¿Por qué? Te pregunto. Mirá a los ojos. ¿Estabas hablando de mí? No. Mentís. No quería decirte que me sorprende la facilidad que tenés para pasar de una lengua a la otra. Sí, gracias por reconocerlo. Muchas gracias. Estudié mucho. Permiso. Lo cierro. Bueno. Quería decirte que Morbillo levantó su negativa. Ah. Qué bueno. ¿Sabés qué significa? ¿Qué significa? Que voy a entrar a la orden. Te felicito, Roberto. Estoy feliz, 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 feliz. Y decime, ¿le costó mucho tomar esa decisión? No. Puso cada cosa en su lugar. A mí me sorprendió también, ¿eh? Bien. Bienvenido a la orden, Roberto. Seguí con los tuyos. Gracias, Oscar. Felicito en serio. Chao. Hija de puta. Hija de puta. ¿Cómo puede ser que nadie la haya visto? ¿Pero para qué la estás buscando, mamá? Esa mujer y yo fuimos viejas amigas. Mirá dónde me la vengo a encontrar. Pero ahora va a tener que darme muchas explicaciones. ¿Pero quién es esa mujer? Espera un poquito. Ahora te muestro una foto y sacás tus propias conclusiones. Vamos, Diana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Te contó lo de David? ¿De David? David me pareció. ¿Este David? ¿Pero dónde sacaste esta foto? Se le cayó a la mujer cuando se fue. Estaba en este libro. El cuerpo de Ricardo Esteves está enterrado en algún lugar del partido 29 de septiembre. 29 de septiembre es enorme. Antes teníamos todo el planeta para buscar. Ahora solo tenemos un pueblo. Por eso lo cité. Quiero que cada uno de ustedes se lleve parte de los documentos y los analice. Entre todos tenemos que develar el lugar exacto donde está enterrado el cuerpo de Esteves. Alejandro sigue muy resentido con Andrés. Uno tendrá que vencer la culpa mientras el otro vence el resentimiento. Son hermanos. Nosotros también nos llamamos hermanos. Y hemos tenido que lamentar la pérdida del hermano querido Augusto. No obstante, nosotros también debemos evitar el resentimiento. Es el único modo de estar preparados para la batalla. ¿Quién era? El pelotudo de Oscar. He echado las pelotas todo el día. Pero mi día de trabajo ya terminó. El mío recién empieza. ¿Otra vez? Obvio. ¿Por qué esquivó el bulto a mi pregunta? No esquivó el bulto, Alejandro. Lo que pasa es que dijo que era muy pronto para que empezara a... Mamá, ¿qué dijo el maico? ¿Vuelvo a caminar? Dijo que hay que tener mucha paciencia. Eso quiere decir que no. No. No me quiero pasar toda la vida en una silla de ruedas. Alejandro, Alejandro. Si te pones así nervioso va a ser peor, ¿sabes? Tranquilízate. Hola. Me dijo Mariela que abra el médico. Sí. Y no confirmó lo que yo ya suponía. No me voy a levantar de esta cama en mi puta vida, ¿sabes? Mejor hubiera sido que me hubiese muerto con mi compañero. Me dejan a solas con Alejandro. Un minuto, por favor. José. Ándate. Ándate, Ándale. No quiero que te sientas. Ándate. No me escucharon que te dije, ándate. Déjame solo. Dale, boludo. ¿Por qué siempre querés hacer lo que se te da la gana vos, eh? Ahora te vas a tomar tu tiempo y me vas a empezar a decir todas esas mierdas que vos siempre me decís a mí, ¿no? ¿Cuáles son las mierdas que yo siempre te digo? Ustedes las sabés. ¿Sabes? Pasé a decir que yo soy un tarado, que no sé hacer las cosas, que yo tendría que haber hecho esta mierda.